El diabólico retrato oficial del rey Carlos III es revelado por primera vez. La Casa Real Británica dio a conocer la revelación por primera vez del primer retrato oficial del rey Carlos III desde que asumió la corona real de Reino Unido. Tras una ceremonia de revelación oficiada por el mismo rey Carlos III, ha llamado más su atención por su aspecto. A través de las redes sociales de la Casa Real Británica se dio a conocer dicho retrato, el cual algunos consideraron como diabólico. ¿Pero por qué diabólico? Pues resulta ser que esta pintura es realizada por el artista Jonathan Yeo, de 53 años de edad a través de la compañía The Drapers, mismo que comenzó a trabajarse hace tres años, en 2021, cuando todavía el rey era el príncipe de Gales. Dicho retrato oficial del rey Carlos III se trata de un cuadro en óleo sobre lienzo en tonos rojos. Lo que hace que este diabólico retrato oficial del rey Carlos III sea visto así, tanto que hasta en comentarios, los internautas han dicho que parece estar bañando en sangre. Lo siento, pero su retrato parece que está en el infierno. Asimismo, el diabólico retrato se puede observar al monarca de Inglaterra con el uniforme de la guardia galesa con espada en mano y con una mariposa posada en su hombro derecho. Este retrato oficial del rey Carlos III mide 2.82 metros de largo y 2.21 de ancho. Por otro lado, también se recordó el retrato de su esposa, la reina Camila, de 76 años. Este retrato de la reina Camila no es nada diabólico, pues se trata de una imagen a medio perfil en tonos grises y azules, en el cual se puede ver a su majestad con una leve sonrisa mientras sostiene sus gafas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.